El interés del Presidente Peña Nieto es el de apoyar a la juventud y de que participemos los gobiernos estatales y los gobernadores en un proyecto en el cual no solamente se apoyen a los jóvenes que buscan la universidad, sino que se apoya a los jóvenes de 12 a 15 años, se apoya a jóvenes que busquen entrar a la preparatoria, a la universidad, a cursar algún posgrado, a poder tener una oportunidad laboral o de emprendedor o de emprender algún negocio y desde luego la oportunidad de contar con becas de movilidad. Las becas de movilidad les permiten a los alumnos la oportunidad de estudiar fuera de su casa de estudios y que les sirva no solamente en la formación profesional académica, sino también en la manera de poder ver y explorar nuevas técnicas y modalidades diferentes a las que se les enseña en las universidades o en la casa de estudios en la cual ustedes tienen sus docentes y cursan sus materias.